En la quebrada del Garrobo llevamos un 97% de avance en este momento, estamos interviniendo 12.500 metros cuadrados que es la parte del área de construcción, estamos construyendo unos muros gaviones en la parte del talud que nos sirve como colchón reno para poder proteger y estabilizar los taludes, también estamos por colocar vetiver para poder terminar las obras de estabilizaciones y pues hemos construido también unas columnas que son de 7 metros de altura y que sirven como trampa para todo el material, escombros, árboles, basura, entre otro tipo de materiales que vienen de la parte alta de la quebrada y que de alguna manera pues quedan a través de estas barreras que se han construido. Claro, constantemente pues hay que estarle dando mantenimiento para poder eliminar todo ese flujo de escombros y todo ese material para evitar que la bóveda que esté en la zona pues se obstruya y esa es parte pues de la solución que se le ha dado. Además, también se ha mejorado la capacidad hidráulica del pozo colector de aguas lluvias que lleva hacia la bóveda, además de reconstruir parte de las paredes y de la cama hidráulica también de la bóveda que fueron parte de las obras de construcción. Pues este proyecto se realizó una inversión de 554 mil dólares aproximadamente y pues ya este mes a finales pues esperamos ya concluirlo y podérselos entregar a todas las familias de la cima 2, de la cima 3, de la cima 4, de Cardines de la Cima, de San Patricio y de otros sectores aledaños que al final van a ser beneficiados con este proyecto. Bueno, vamos a dar paso a Isabel Ramos de Canal 10. Bueno, bien ministro, si nos hace un recuento de todas las afectaciones que ustedes han atendido por las lluvias, árboles caídos, todo lo que se han haciendo, trabajando. Sí, bueno, desde la tormenta tropical Boni, luego que se convirtió en huracán y también algunas afectaciones debido al invierno que hemos tenido, pues se han removido más de 336 árboles en diferentes carreteras. Hemos removido más de 86 derrumbes que se han detectado principalmente algunos en la carretera del Puerto de la Libertad, otros pues en la carretera de Santa Ana, hacia San Pablo de Tacachico, otras pues han sido en la carretera Panamericana, justamente entre el Congo y Santa Ana. De hecho, hoy en horario de la madrugada estuvimos atendiendo algunos derrumbes. También ayer en la noche, pues estuvieron atendiendo algunos árboles caídos en diferentes colonias del Gran San Salvador, de Santa Tecla, para poder proteger la vida y el patrimonio de las familias, además de liberar las carreteras y garantizar pues la conectividad vial que no sea interrumpida. Hemos estado trabajando en la carretera de los chorros con algunos pequeños derrumbes que se han dado. Hemos estado trabajando también en algunos tramos de la carretera litoral, principalmente en el oriente del país, si bien es cierto han sido menores, pero sí se ha estado trabajando en esas zonas. Y también en las partes altas de Chalatenango, donde se han dado bastantes afectaciones, principalmente en la carretera que va desde Tejutla a La Palma, hacia la frontera del Poi, y también en algunos tramos de la carretera de Las Pilas, Río Chiquito y otras zonas aledañas, donde se han dado también pequeños derrumbes y pues se han estado realizando las atenciones necesarias para poder garantizar el tránsito vehicular en esos sectores. Lo importante es que se han estado atendiendo estas problemáticas, se ha estado procurando que las familias de estos sectores pues estén seguras y pues claro, hay otras intervenciones que llevan un poco más de tiempo debido a las problemáticas históricas que hay, como el caso de la colonia Santa Lucía, donde se están haciendo obras en el sector del Matazano, de la comunidad Belén, para eliminar cárcavas que se formaron en esos sitios y que de alguna manera pues generan las inundaciones en esos lugares. ¿Por qué? Porque en esos sectores, tanto el Matazano como la comunidad Belén, se cerraron los pozos colectores de aguas lluvias y ahora pues a través de las obras de drenaje y de mitigación vamos a habilitar una nueva descarga de aguas lluvias y evitar que esa agua llegue a la colonia Santa Lucía. Pero claro, pues lleva tiempo, esperamos que a finales de año podamos concluir con esos dos proyectos. También estamos trabajando en el sector de Brisa de San Francisco, donde vamos a construir una nueva bóveda. Tenemos un contrato por 3.1 millones de dólares que se adjudicó en su momento para poder construir parte de la cama hidráulica del proyecto, pero no solo vamos a hacer eso, sino que también, como menciono, vamos a construir una nueva bóveda. Estamos trabajando ahorita con el diseño de los muros pre-excavados que se van a construir en el sector, que van a ser parte de las paredes de la bóveda, que van a tener una longitud de 550 metros. 550 metros de bóveda de concreto que se va a construir para mejorar el área hidráulica y con esto pues reducir los riesgos que hay de colapso de la bóveda existente de una vez por todas y de la problemática histórica que ya viene desde el proceso de construcción de esta residencia. Damos paso para finalizar a la noticia SD y a Milet Durán. Buenos días, ministro. Si nos comenta un poco que acerca de esta tormenta ha dejado bastantes afectaciones, especialmente, pero quisiéramos saber si los proyectos que estaban realizando, como los redondeles, la remodelación de calles, se ha detenido o sigue. Sí, bueno, hay diferentes obras que se están ejecutando a lo largo y ancho de nuestro país, el paso a desnivel en San Juan Opico, el paso a desnivel en Sacacoyo, el paso a desnivel en el redondelutila, la construcción del periférico Gerardo Barrios y otras obras importantes que van a mejorar la conectividad, la movilidad, reducir los tiempos y costos de traslado a la población. Entonces, estas obras continúan, lo que sí llevan un calendario, cada una de las actividades que se realizan y pues estamos constantemente monitoreando el clima. Porque, por ejemplo, cuando nosotros queremos colocar concreto o cuando queremos colocar asfalto, muchas veces cuando está lloviendo se nos es difícil poderlo hacer. ¿Por qué? Porque por temas de control de calidad no se puede hacer en los momentos de lluvia. Y si se programa, por ejemplo, una colocación de asfalto o concreto en esas horas, pues todo esto se pierde por los estándares de calidad que siempre se tratan de guardar. Entonces, estamos revisando siempre las programaciones. Muchas de las actividades, incluso como colocación de concreto, asfalto, se están haciendo en horas de la mañana, donde tenemos menos afectaciones de lluvia. Y por las noches o las tardes se realizan otro tipo de actividad que son necesarias para la construcción de todas las obras que se están ejecutando.